Pues muy bien, gracias por estar acá puntualmente, vamos a participar de este estudio metafísico que tiene que ver con la gratitud, el agradecimiento, la acción de gracias, eso es vital en nuestra vida, simplemente en nuestro sentido humano, todo el agradecimiento que le damos a alguien por su servicio, por su cariño, por el alimento, lo que sea, siempre eso hace que esa persona quiera seguir con ello. Las tías, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero que te preguntan cuando llegas a su casa? ¿Ya comiste mi hijo? ¿Y tú qué les dices? Sí tía, no importa, ya tienen el plato ahí en la mesa y te sirven, come, come mi hijo, te sirvo, ya siéntate, te sirvo, a veces ya es directo, ¿verdad? Y si tú le agradeces a tu tía, pues se va a seguir sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo. Digámoslo así, que el agradecimiento hace que las cosas se sellen en tu vida, las cosas buenas que tú agradeces se sellan. En este caso, estamos hablando de la relación que puede existir a nivel humano con el agradecimiento, pero a nivel, cuando nosotros agradecemos a nivel divino, eso es superior. Entonces, si quieres ya puedes tomar asiento plácido y para que estés cómodo y participes también de tu charla. Entonces, el gran asunto es que este agradecimiento es la verdadera práctica donde una persona o un ser humano se vuelve de otro estado de conciencia, por así decirlo. Todos los grandes victoriosos de la historia, lo que han hecho es considerar que existe algo superior y cuando tú sabes que hay algo superior, lo agradeces y ese agradecimiento se queda contigo, esa bendición siempre se queda contigo. Entonces, vamos a trabajar con este sentido, de agradecimiento, todo esto queda grabado en los canales del Centro Metafísico para que ustedes puedan seguirlo estudiando, adelantando con todo esto y adelantar en todo esto que estamos viendo que es el amor perfecto, una de las cualidades de amor perfecto es el agradecimiento. Entre más alto nosotros podamos agradecer, más eso se queda con nosotros. La ciencia de la gratitud es esta práctica en la cual nosotros vamos a observar qué es lo que pasa cuando nosotros agradecemos. Esta es la lámina de la presencia yo soy. Es, digámoslo así, si nos pudiéramos sacar una radiografía de la metafísica o de lo que está en nosotros, eso es lo que se vería. En este caso es una lámina todo positiva, ¿verdad? Porque tiene que ver con nuestros componentes y nuestros estados de conciencia. Aquí está la conciencia, la llamada inconsciencia, por eso está metida en la llama violeta. La llama violeta quiere decir transmutación, ¿verdad? Liberación, perdón, de todo eso. El inconsciente tiene leyes o el ámbito inconsciente actúa en automático siempre. Cuando tú actúas en automático, ¿eso lo haces? Inconscientemente. No está mal, por ejemplo, cuando manejas tu coche lo haces inconsciente y de alguna u otra modo pues ya tú vas platicando, moviendo la música y te funciona, digámoslo, eso es constructivo. Pero hay otras cosas que actuamos en automático que no nos ayudan y tendríamos que detectarlas para poder volverlas en este caso conscientes. En la conciencia es donde se encuentra todo lo de lo cual nosotros nos damos cuenta. Es cuando tú te das cuenta de tus actitudes, de los pensamientos que vienen a tu cabeza, de los sentimientos que traes. Hay personas que vienen a las primeras charlas de metafísica y dicen, desde que fui a la charla de metafísica me fue peor, pienso ahora puras cosas negativas. Y le dijo, pero niña, ya pensabas negativo, solo lo que pasa es que no te dabas cuenta. Entonces entras en una fase de observar tus pensamientos y ¿qué pasa? Dices, ay nanita, ¿a poco ando pensando tantas cosas en el día? Y es así, ese es el primer paso, ¿verdad? Para saber o para poder cambiar la mente, saber lo que estamos pensando la mayor parte del tiempo. Es un trabajo de observación mental lo que hacemos en metafísica. Y luego viene tu conciencia superior, también llamada conciencia divina, conciencia celestial, tu yo superior, tu gran yo soy o tu yo soy. También conocido como el espíritu o la supraconciencia o el superconsciente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano a veces solamente se concentra lo que ve en el mundo de los efectos, que es a nivel inconsciente. Entonces solamente hay, si te enfocas en lo físico, ves lo que pasa aquí y no pasa absolutamente nada. No entras ni en estado de conciencia, de darte cuenta y mucho menos para esas personas existe el nivel superior. Lo que hay que observar en nuestra vida es justamente todo para arriba, para un lado, para el otro y para abajo. O sea, desde el nivel de conciencia tú puedes decir, yo tengo conciencia superior, tú tienes una conciencia superior que te acompaña, nunca se va de ti. El único asunto es que cuando le pones atención a eso, a esa conciencia divina le hemos llamado Dios, porque en realidad es lo que representa Dios para ti. Si nos pusiéramos aquí a hablar de Dios y para cada persona que es Dios o quién es Dios, cada persona tendría una descripción muy particular de esa presencia o de ese ser y en realidad es porque es así. Tú tienes tu contacto personalísimo con Dios y Dios está dentro de ti y tienes el contacto directo a través de esta presencia, yo soy. Por eso se dice que el nombre de Dios dentro de ti es, yo soy. Así Moisés fue el primero que, al que se le reveló esa actividad. Entonces, la conciencia superior, cuando tú te das cuenta que la tienes, ahí están todos los lindos momentos que has vivido, tu familia, tus seres queridos, todo los, la provisión, el éxito, la paz, la salud que has alcanzado, los bellos amaneceres que has disfrutado, los viajes, los alimentos, todo lo lindo de la vida se encuentra en realidad y proviene de tu conciencia superior. Entre tú pases más en contacto con tu conciencia superior, ahí es donde se encuentra todo lo que nosotros ocupamos para vivir, todo el estado de salud perfecto, sin mácula, sin negatividades, sin enfermedades, sin miseria ni nada por el estilo. Entonces, el gran asunto es que cuando hemos recibido esos dones, ¿qué decimos? Pues me lo merezco, porque no me ven, ¿qué bonito estoy? Y la personalidad es la que se cree que se merece todo eso, dice yo trabajo, para eso trabajo, para darme mis gustos. Espérate, ¿estás de acuerdo que para que te puedas dar tus gustos, primero tienes que tener vida, tienes que estar saludable, tiene que venir esa vida, tiene que presentarse, tiene que seguir saliendo el sol y en realidad pensar, digamoslo así, eso es el pensamiento humano materialista, es común pues, porque cuando uno se conoce que existen, digamoslo así, el plano metafísico, el plano mental, el plano superior, entonces es aquí donde se encuentra el meollo del asunto, ¿cuánto de la conciencia superior nosotros podemos acceder? Y la clave, cuando tú agradeces a tu yo superior, a Dios, a tu conciencia divina, es que tú lanzas un rayo rosa, así, hacia lo superior y en automático esa presencia manda un rayo rosa donde quiera que te encuentres y te responde con esa cualidad que tú estás agradeciendo. Entonces la ciencia del agradecimiento se vuelve como la dinámica del interés compuesto, ¿verdad? ¿Cómo es el interés compuesto? ¿Quién me dice? Se va incrementando. Tú tienes un ahorro, ¿verdad? Y entonces después de un tiempito, se reivierte. ¿Cómo tienes una inversión? Se reivierte. Crece, ¿verdad? Que tengan una muy buena inversión, ¿verdad? El 10%. Entonces, tienes 100, se te da 110. Y luego ese interés compuesto se sigue multiplicando. Entonces, ahora el interés va sobre 110. Y luego sobre lo que queda. Y así se va multiplicando y creciendo y creciendo. El agradecimiento lo que hace es eso. Es como una inversión compuesta en la cual tú bendices, agradeces por un don recibido y la vida te va empezando a soltar más y más y más y más y más. En este caso, lo que tienes y algo más, lo que tienes y algo más, lo que tienes y algo más. Y cuando eso crece, eso permanece contigo. Lo que agradeces, permanece. ¿Cómo es? Lo que agradeces, permanece. Exactamente. Y el agradecimiento siempre es a la fuente. Jesús era muy claro en este sentido y por eso Él a toda circunstancia le decía, gracias Padre. Reconociendo al Padre como la conciencia divina, como al Padre que está en los cielos. ¿Y qué son los cielos? La conciencia celestial. Vivir en el plano de suavidad. Vivir bien, vivir en lindo, pues. Vivir divinamente, diríamos. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, metafísica, lo que se trata es justamente de que nosotros con nuestro pensamiento decimos dónde queremos habitar. Nosotros podemos habitar en el estado de conciencia, dándonos cuenta de las cosas o podemos también ir accediendo a los estados superiores de nuestra conciencia. Entonces, la clave es siempre agradecer. El agradecimiento te va a hacer que todo lo lindo que se te ha dado en la vida, se quede contigo, se crezca, se expanda, se multiplique. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la ciencia del agradecimiento, la gratitud es la ciencia de amar la vida sin sufrimiento. Aprender a amar sin sufrir. Hay personas que dicen, no, es que el amar es sufrir. Hasta hay una canción, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Si tú tienes ese tipo de pensamiento, cada vez que tú quieras a alguien vas a sufrir. ¿Por qué? Porque tu mente replica esos pensamientos. O sea, esos pensamientos no son sólo pensamientos, son creencias que luego nosotros vivimos como experiencias. ¿Y para qué te suceden? Para que veas lo que piensas. ¿Me entienden? La mente es tan maestra que entonces, ah, tú crees eso, ah, te lo voy a presentar para que veas. Y ya tú valoras sobre eso. Entonces, el agradecimiento es amar sin sufrir. Es no deberle nada a nadie. Es tener siempre todo saldado con las personas que vivas o con las personas que compartas. Si tú un día les dices, gracias por vivir conmigo. Primero te van a mirar con una cara de loco de, ¿qué le pasa a este? Pero si tú lo piensas verdaderamente, nadie tiene por qué estarte aguantando ni vivir contigo. No tienes ni a tu madre, ni a tus hijos, no tienes por qué caerles bien. Asumimos, ¿verdad? Que, ay, mi mamá me va a querer. No, espérense, hay mamás de todo tipo, de distintas versiones. Entonces, el gran asunto es ese, que en esa posibilidad, en un estado de conciencia clara, tú puedes decir, como nadie tiene esa responsabilidad, le voy a agradecer a esta persona por vivir conmigo. Gracias por abrir, gracias por llamar, gracias por hablarme, gracias por, nadie tiene nada contigo, nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie. Entonces, es importantísimo agradecer. ¿Quieren hacerlo? Vamos a hacerlo interiormente, ¿verdad? Que es como de verdad se tiene que realizar todo esto, vamos a simplemente a respirar, vamos a relajar nuestros hombros, vamos a sentir dentro de nosotros la bondad de la vida, vamos a llenarnos de gratitud, vamos a cultivarla dentro de nosotros, podemos visualizarla como un rayo rosa que se va anidando en nuestro corazón. Y vamos a agradecer lo que nos venga a la mente, vamos a agradecer las personas que tenemos a nuestro alrededor, el lugar donde vivimos, los momentos lindos que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia, la salud de la cual hemos gozado, los atardeceres, los amaneceres, los viajes, los alimentos. Y llenos de ese agradecimiento, desde el corazón podemos decir, gracias Padre, por mi vida, que es tu vida, y es la vida universal. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Entonces, si tú empiezas a agradecer, en lugar de reclamar, ¿por qué reclamamos? Porque creemos que tenemos derechos sobre algo, y está bien si tú pagaste Netflix y no te lo están dando, llamas al señor Netflix y le dices, señor Netflix, devuélvame mi dinero o conécteme mis películas, ¿verdad? Y así. Pero si no hay una cuestión, en este caso, comercial de por medio, entonces la ciencia del agradecimiento nos va a permitir amar a esos seres o a esas personas o a esas situaciones, porque en realidad el amar es una decisión, el amar es un acto, una acción que cada ser humano tiene hacia la otra persona, es una dirección. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si nosotros pudiéramos visualizar la gratitud cuando existe nosotros, la podríamos ver como un rayo rosa, eso ocurre a niveles metafísicos, como eso sale del corazón, del pensamiento, las ondas cerebrales que salen, producen ondas metafísicas y una persona que está agradecida, conecta con eso. Una persona que agradece antes de haber recibido, olvídense, manifiesta y acelera esa manifestación. Cuando ustedes vayan a viajar, digan, gracias Padre, que ya tengo el mejor lugar en el vuelo, en el autobús, en el taxi, gracias Padre, que me tocaron personas lindas a mi alrededor, gracias Padre, y te llenas de gratitud, que mi lugar es el mejor lugar, que encuentro por adelantado, ¿verdad? Lugar de estacionamiento donde quiera que voy. Y tú agradeciendo, justamente, lo que no tienes, lo aceleras para que se te manifieste en tu vida. Es un estado de certeza, en la bondad de la vida. ¿Vamos bien hasta acá? Con todas las experiencias que hemos vivido. Entonces, así es como se puede visualizar ese rayo rosa. Una ocasión, un metafísico recibió una ayuda, tuvo una operación de urgencia, y las personas con las que estaba eran justamente doctores, lo cual lo pudieron canalizar muy bien a las instancias para que le hicieran la operación de urgencias. Y cuando él estaba en ese proceso de recuperación después de la cirugía y todo lo que ocurrió, él sabía del estado que estas dos personas habían buscado mucho tiempo embarazarse. Y pues nada les daba resultado. Y este facilitador de metafísica, cuando recibió y cuando los vio después de recuperación, les hizo un decreto y les dijo, que todo este agradecimiento que siento, se les manifieste en lo que ustedes más deseen en su vida. Y al poco ratito, ¿qué creen? Una pancita por ahí salió. Y no de comida, ¿verdad? Quedó embarazada, en este caso la mujer, por supuesto, ¿verdad? Y el gran asunto es ese, cómo el agradecimiento puede hacer cosas inimaginables bajo escenarios, porque nos salimos del asunto humano. En el asunto humano, ustedes saben, se los voy a decir crudo, crudo, crudo como es, ustedes van aquí a donde me encanta ir, ¿dónde es? A todos lados, ¿verdad? Me encanta ir. A la postrería, ¿cómo se llama? ¿Ponamia? Bueno, también me gusta. Pero ¿dónde? ¿Qué nada más hay aquí en Culiacán? Al Panamá. Tú vas al Panamá. Y entonces, tú sabes que si la persona, el mesero, ¿verdad? Que hasta viste calcetotas acá, las meseras. El prezo asunto de los cincuentas, ¿verdad? Casi, casi. Las medias y todo. Andan muy a modo, ¿verdad? Pero tú sabes que si esa persona llega, te sirve, te atiende y demás, y tú nunca le dices gracias por nada, tú sabes que estás en, o sea, no tienes karma negativo ni nada, o sea, no pasa nada. Tú puedes ir por la vida sin dar gracias. Tú puedes ir por la vida y solamente pagar. O sea, te trae tus cosas, tú pagas el servicio, y puedes no agradecer, y sabes que estás en lo correcto. Porque es un trato comercial. Donde es muy evidente, esto es en Estados Unidos, de pronto, ¿verdad? Que los locales de comida rápida y demás, te atienden así, y nadie a veces dice gracias, ni esto, ni el otro, entrada por salida. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contrato comercial de dos partes, y lo justo en esos contratos es que cada parte obtenga lo que ocupa. Tú un servicio y esa persona su paga. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el gran asunto es que, ¿qué pasa con el agradecimiento? El agradecimiento es donde el ser humano puede dar el plus, es donde puede dar el extra. Tú puedes no dejarle propina, incluso a este mesero, no lo vayan a hacer, pues, ya que… Dice, ay, Román ya dijo que puedo no dejar propina y está bien. Pero, ¿qué pasa? A través de la propina, tú agradeces el servicio, a través del gracias, tú agradeces el servicio. Y es donde en verdad el ser humano va cultivando, en este caso, su amor, su servicio y demás. Tú vas a tu trabajo, tú haces tu trabajo, pero no te pagan en tu trabajo por sonreír, a menos que trabajes en Disneyland. En tu trabajo no te pagan por tratar bien a las personas, o sea, nada. Tu trabajo te pagan por tu capacidad de entregar lo que sea que hagas. Pero ahí es donde está la posibilidad para el ser humano, de sonreír, de trabajar a tiempo, de ser eficiente, de hacer lo mejor posible, de ser generoso, de compartir. Y es allí donde en verdad el ser humano crece. Es allí donde se encuentran esas claves. Entonces, para estar muy claros, son oportunidades que tenemos, en este caso, para expandir el tercer rayo rosa del amor. Y cuando una persona expande ese tercer rayo rosa del amor, todo le funciona bien. Lo que más sufre, ustedes saben, son las personas sin amor. Una persona sin amor. Y es más tendiente a deprimirse que un borracho. Con estudios científicos y todo. Porque los borrachos tienen amigos. Y las personas sin amigos son más tendientes a la depresión. Uno necesita amigos. Uno necesita compayes. Uno necesita amigochos. Comadritas. Este, personas con las cuales ir platicando. Dice un sabio, ¿verdad? Sir Francis Bacon, que la amistad reparte los problemas y multiplica las alegrías. O sea, que si tienes unos amiguitos, van a estar muy felices. ¡Ey, celebremos! Esto se graduó, hizo esto, hizo el otro, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando tienes un pesar de compartirlo con otra persona, aligera, digamoslo así, por lo menos el ser escuchado y el poder ver esas posibilidades. Entonces, una persona con carga de rayo rosa, olvídense, nunca le va a fallar el amor. Y si no falla el amor, no falla la salud, no falla la economía, no falla la paz. No fallan todos los aspectos complementarios de nuestra vida. Entonces, importantísimo. Esta gratitud, por Dios, es un poder que abre las puertas con el prójimo. Es un sentimiento de sincero, de gratitud, cosecha de mayores esfuerzos del receptor, del amoroso sentimiento así expresado. O sea, que todo lo que nosotros damos, vuelve a nosotros y se sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Entonces, Jesús fue una muestra del agradecimiento. Dice acá, tenía un amor que ni la enfermedad, ni la limitación, y ni siquiera la misma apariencia de muerte, le hicieron cambiar su aura y sentimiento de gratitud hacia su padre. Entonces, hasta el final, él se mantuvo en esa actitud de agradecimiento. Y ese es el gran punto, ¿verdad? Entonces, supongamos que a una persona le empieza a doler la rodilla derecha. Esa persona tiene que empezar a agradecer que la rodilla izquierda le funciona bien. Gracias, padre, por mi rodilla izquierda, que funciona de maravilla. ¿Por qué? Porque en realidad solamente estamos acostumbrados a reclamar cuando algo nos sale mal. Pero cuando todo está bien, lo pasamos por alto, porque asumimos que así debe de ser. Y la realidad es que no es tanto así. Nosotros necesitaríamos estar agradecidos por el bien, por la salud. ¿Y para qué? Para que se contagie ese bien a la otra parte. Cuando un amiguito tuyo le vaya muy bien, festeja, bendícelo, agradece que le está yendo tan bien. ¿Por qué? Porque esa onda, cada vez tú estás agarrando esa onda también de éxito, de victoria, de prosperidad, de cosas buenas. Es muy importante este asunto, ¿verdad? Todo lo que tú agradeces se queda contigo. Entonces, podemos agradecer. Podemos decir, si les parece bien. Gracias, Padre, por la actividad del sol que ilumina mi camino cada día. Gracias, Padre, por el agua que me permite bañarme. Gracias, Padre, por el aire fresco que respiro. Gracias, Padre, por las cosas hechas de la naturaleza que le ofrecen sustento a mi cuerpo físico. ¿Verdad? Todos los alimentos que recibimos, siempre gracias, Padre. El agradecimiento va a ser que nunca te falle eso, nunca te falte algo en específico. Si tú ocupas por pagar algo en un tiempo o cubrir algo, gracias, Padre, que ya está cubierto. Tú no decretes, gracias, Padre, que ya voy a ir a pagar. No, tú decreta, gracias, Padre, que ya está pagado. Gracias, Padre, que ya se cubrió. Gracias, Padre, que ya fuimos y volvimos. Gracias, Padre, que está protegido eso. Y así, tú, una persona que se vive en puro agradecimiento, puede ser la única cosa que haga, pero va a vivir muy bien, muy suave, en un plano con mucha libertad. Porque finalmente es el modo en el que el ser humano, la vida, Dios, la vida universal, no ocupa nada de nosotros, para ser francos. Y el único que el ser humano puede hacer es agradecer. Es la única forma que el ser humano es el reconocimiento a lo superior. Y eso en algún momento de nuestra vida tiene que llegar, que nosotros reconozcamos que hay conciencias superiores. Y eso es, por supuesto, donde está el agradecimiento. Entonces, la gratitud hacia el patrón divino en los corazones de toda la humanidad, hay que tener gratitud, porque todos nosotros tenemos esta posibilidad de la conciencia, que podemos tener encuentro, que podemos tener y reflexionar sobre estas cosas. La vida que es inteligente respondió a su amor y exteriorizó salud, opulencia y vida eterna. Cuando tú le agradeces a tu propia vida, esa vida te responde con lo que la vida es. Y en este caso, la vida con V mayúscula. La vida sin salud no es vida. La vida sin provisión no es vida. La vida sin paz no se diga. La vida que nosotros vinimos a usar acá es la vida superior. Digámoslo así, Dios, esa conciencia divina, piensa siempre en amor, en paz, en fe, en gratitud, en cosas lindas. Nosotros tenemos libre albedrío y ese libre albedrío es la capacidad de decidir nuestra actitud mental y qué vamos a hacer con ella. Entonces, el gran asunto de nuestra vida es cuánto nosotros podemos pensar como Dios piensa. Dios nunca se entristece. Dios, esa vida o esa conciencia, vive en plena paz, en bien, en fe. Y es allí donde uno, cuando decide pensar así, positivamente, uno conecta con eso y esta vida se expresa. Entonces, podemos agradecer, si les parece bien, esto que estamos diciendo. Esto va a ser en modo de invocación. Todo esto, esta enseñanza es del Arcángel Chamuel. El Arcángel Chamuel lo que enseña es activar la adoración. Adoración es amor a lo superior, amor a lo divino, amor a lo celestial. ¿Vamos bien hasta acá? Invocación. Amada presencia de Dios y amado Arcángel Chamuel, enséñame ahora a amar como tú haces. Ayúdame a generar el sentimiento de gratitud hacia ti, hacia la hueste angélica, hacia el reino de la naturaleza y hacia mi prójimo. Ayúdame a hacer del hogar de mi alma un lugar feliz, agradecido, amoroso y armonioso en el cual morar. Entonces, Padre amado y ángeles del amor, permítanme unirme a ustedes para liberar a toda vida por medio del amor, como lo hizo el Maestro Jesús. Liberar toda la vida por medio del amor. Gracias, Padre. Las cosas negativas que nos ocurren, ocurren por una sencilla razón, que es que hay algo que no hemos aprendido, que esa situación nos viene a dar el aprendizaje. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, hay que agradecerlo todo, pero por ejemplo, una situación discordante, lo que vas a agradecer es el aprendizaje. Entonces, a una situación discordante, si tú quieres salir más rápido de esa situación, tú le dices, gracias que ya me enseñaste lo que yo tengo que aprender. ¿Cómo es? Gracias que ya me enseñaste lo que yo tengo que aprender. Una apariencia de enfermedad. Gracias que ya me enseñaste lo que yo tengo que aprender. Te doy gracias. Te suelto y te dejo libre. ¿Me entienden? Le ayudas, le ayudas y tú comprendes que a través de eso tiene que venir un aprendizaje o tiene que venir algo y en este caso aceleras que se dispense o que siga su camino. Una situación bochornosa, algo que perdonar. Gracias que ya me enseñaste lo que yo tenía que aprender. Y la va soltando. ¿Vamos bien hasta acá? A las personas también. Hay que agradecerles cuando a veces los encuentros con esas personas no hayan sido tan lindos. Gracias que ya me enseñaste todo lo que yo tenía que aprender. Gracias Padre. Todas las personas que topamos en nuestro camino son justamente para poder liberarlas. Liberarlas con amor quiere decir no quedarse. Ay, ese me vio la cara. O esta me hizo tal. O esto así. No, nada. Tú tienes que cuando pienses en esa persona, pienses como en el lechero. Pienses como en el carnicero. Pienses como en el beisbolista. O sea. Una persona más del mundo no te produce ninguna cuestión. Y ahí está el gran asunto. Cuando una persona te produce o tensión o una pasión extrema, es que hay algo que está desnivelado. Hay un desequilibrio allí. Que por eso son las lecciones que aprendemos con cada persona. De acuerdo a eso que sentimos, el gran asunto es que entre más equilibrados podamos estar con una persona, eso es más amor. Porque el amor también trae equilibrio y libertad. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, a todas esas personas les podemos decir, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Gracias que ya me enseñaste todo lo que yo necesitaba aprender contigo. A los padres, cuando ya se van, uno tiene que decirles gracias por todo lo que me enseñaron. A todos sus maestros. A los padres, hayan sido como hayan sido. Gracias porque me trajiste a este mundo. Gracias por todo lo que me enseñaste. Y así, por supuesto. Esta gratitud también nos sirve para eliminar entonces el rechazo, ¿verdad? ¿Cómo expresar gratitud hacia alguien que aparentemente nos ha lastimado o acosado? Número uno, hay que desviar la atención de la persona. Dice Connie Méndez en muchas ocasiones. Tú, en lugar de pensar lo negativo de esa persona, piensa todo lo lindo que pudiste vivir con esa persona. En los momentos lindos o el agradecimiento o las cosas positivas, pues. O simplemente desvía la atención de eso y piensa en todo el bien que has vivido en tu vida. Y número dos, hay que considerar alguna actividad impersonal de la vida que te ha beneficiado. Hasta desarrollar un sentimiento de gratitud a la vida en general. Cabe destacar que el agradecimiento se va desarrollando, ¿verdad? Tú empiezas a agradecer, agradecer y acuérdense, interés compuesto. A lo mejor comienzas tu inversión con cien, pero tú sigues agradeciendo el sol. Ahorita que empezamos a agradecer el sol, todos los días, gracias Padre. Ese sol siempre te va a suministrar de equilibrio, de… ¿Ustedes saben que del sol viene la riqueza? ¿Y ustedes saben dónde se guarda la riqueza del sol en nuestro cuerpo? Aquí en el plexo solar. Como en la boca del estómago, por eso hay que tomar sol a diario, 15 minutitos a diario. Aquí es donde está toda tu reserva de energía. ¿Qué le pasó a la Liberty? Ya se va… No Liberty, tranquila, espérate, todavía no te salgas, hasta que salga el sol. Entonces, visualizar el rayo rosa y envolvernos en el rayo rosa, también atrae todas esas cosas lindas. Digámoslo así, toda persona que entre en tu aura, que es tu campo electromagnético, va a sentir ese amor, esa paz, esa jovialidad, ese espíritu. Todo lo que tú te cargues, las personas lo van a sentir. Esto es muy bueno, es un tratamiento para sentirte bien. Es un tratamiento también para que triunfen tus negocios, para que lleguen todos los clientes. Hay clientes que llegan, oye, ¿tú qué vendes? Te quiero comprar algo, pero no sé qué vendas. No te anden pidiendo tu cuerpo ahí, ¿eh? Bueno, si quieres, hazlo ya, ya eres libre, pues. Pero sin invertir nada, dicen. Pero pago de contado, ¿verdad? Entonces, el rayo rosa es lo que mantiene, digámoslo así, es el magnético. El rayo azul es repelente. Entonces, el rayo azul hay que activarlo para todos los, las personas amantes de lo ajeno, pues. Entonces, no lo acepto, le quito poder. Rayo azul, yo soy el muro azul del arcángel Miguel. Pero el rayo rosa es, a todos los clientes, socios, amigos, los magnetiza. Es como un panal de miel para las abejas. Que atrae, 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 atrae. Entonces, entre más rayo rosa tú tengas, más amor, agradecimiento, atraes más y más y más y más. Y para la muestra, las madres de familia, ¿verdad? Las madres son las que atraen a todos sus hijos, perrijos, a hijadijos, nietos, todo, todo, todo. Y todo el mundo quiere estar ahí en las casas de las madres. ¿Por qué? Porque están atentas, les tienen siempre su olla de frijoles, sus tamales, qué sé yo. Y es el rayo rosa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ese rayo rosa atrae todo eso, ¿verdad? Cabe destacar todo esto, respete libre al bedrío. Les he contado la historia de los dos metafísicos solteros. Eran dos metafísicos solteros. Y uno, entonces, pues como los veían solteros, dije, ah, pues vamos a emparejarlos, ¿no? Y entonces al metafísico, al hombre, le gustaba mucho la idea. Pero a la mujer no tanto. Entonces, antes de ir a las reuniones del grupo, el estudiante decía, te envuelvo en mi círculo de amor, yo soy el rayo rosa del amor divino. Gracias, Padre, Dios bendice tu amor divino. Y la mujer todas las mañanas salía, amado Arcángel Miguel, protégeme. Yo soy el círculo de luz, amado Arcángel Miguel, corte y libera, corte y libera. Total que no pasó nada entre ellos, justamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se respeta el libre al bedrío. Estos tratamientos lo que sirven es para que haya, de hecho el rayo rosa lo que hace es que equilibra a las personas a tu alrededor. Si hay una persona que está ocupando un puesto muy cercano a ti, pero esa persona no debe de estar allí, el rayo rosa lo que hace es que la acomoda. Dice, tú vas en la tercera órbita. Y que vengan las personas, o sea, como los clientes. Si hay un cliente que no te está produciendo buenas ganancias, no está colaborando, pues ese cliente a lo mejor hasta la quinta órbita, ¿me entiendes? O sea, las cosas se acomodan. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Entonces vamos a hacer este tratamiento, ¿verdad? Vamos a visualizarnos en una esfera rosada. Vamos a ver cómo esa esfera se va magnetizando desde nuestro corazón y cada latido de nuestro corazón a nuestro alrededor forma un rayo rosa de puro amor divino. Y podemos extender nuestras manos y decir, yo soy cargando todo mi mundo con el rayo rosa del amor divino. Yo soy cargándome de puro amor divino. Yo soy cargándome de puro amor divino. Para todo aquel que me piense. Para todo aquel que me piense. Me sienta o me vea. Me sienta o me vea. Me hable o me toque. Me hable o me toque. Solamente sea el amor divino. Yo soy el amor divino. Encendiéndose en mi hogar. Encendiéndose en mi negocio y trabajo. En todos mis asuntos. El amor divino rodea. El amor divino rodea. Rodea y rodea. Rodea y rodea. Gracias Padre que así es. Gracias Padre que así es. Este rayo rosa te va a dar tolerancia también. Entonces cuando llegan personas así medio peleonas y demás, este rayo rosa te va a permitir mantenerte amable, sonriente, juguetón, paciente. ¿Por qué? Porque es como un aceite. Es el aceite que uno ocupa para que toda la maquinaria funcione bien. Cuando se acaba el aceitito, empieza a rechinar todo. Entonces todos los días cargarse de amor divino es fundamental. ¿Verdad? Es muy sencillito. Ustedes vieron, menos de un minuto ya se cargan. Así será más fácil dirigir un sentimiento de agradecimiento hacia la persona o actividad que antes se hallaba desagradable. Algo que les cueste trabajo realizar, envuélvanlo en el rayo rosa. O como por ejemplo, lavar trastes. Yo soy el amor divino en esta actividad. Plancha. Como si eres puro amor divino tú, Brenda. Una recompensa vendrá por el cambio de actitud por parte de la persona o actividad que antes provocaba rechazo. Todo lo que te ocasiona el rechazo, envuélvelo en el rayo rosa. Ustedes saben que las alergias reflejan un rechazo hacia algo, alguien, una situación y demás. O pueden ser arquetipo mental, que como alguien de la familia tiene alergia, eso se sigue y transmite y transmite y transmite y transmite. Puede ser de una o de dos. Pero entonces el rechazo se quita con el rayo rosa. Supongamos que a ti te hiciera, tuvieras rechazo al salmón, al huevo o algo. Yo te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Cómo es? Yo te envuelvo en mi círculo de amor. Gracias padre. Y así. ¿Para qué? Para que esas cosas te dejen de afectar. Tú no tienes por qué estar afectado por nada, nadie, ninguna situación ni nada. Hay personas que han calificado al sol, imagínense ustedes, de ser dañino. Pues ¿qué pasa? Que esas personas se dañan por eso. Entonces, envuelvo en mi círculo de amor esta situación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nada te perturde. Estas dos herramientas, la gratitud y la adoración, son piezas claves. La gratitud, ya vimos, hace que lo bueno se selle en nuestra vida y se expande y se multiplique. Y la adoración es la forma en la cual nosotros nos mantenemos conectados con lo superior. Queriendo lo superior, amando lo superior, queriendo estar ahí rascando, rascando, rascando. Y justamente son prácticas de puro amor divino. La práctica por excelencia en metafísica es el heptario. Tú empiezas a decretar, ¿verdad? Con el heptario. Aquí tengo uno para mostrarles. Que es el sistema de decretos con cuentas. Entonces, tú empiezas a decretar. Primera fase, es la llave de oro. Dios, 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 Dios. ¿Cómo es? Dios, 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 Dios. Siete veces, ¿verdad? Luego, segunda fase. Dios es provisión. 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 Tercera fase. El nombre de Dios en ti. Yo soy provisión. 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 Puedes hacerlo siete veces cada parte. Cuarenta y nueve veces cada una de las fases. Pero lo que ustedes tienen que ver es que eso es dinámico. ¿Por qué? Porque cada vez que tú decretas, eso se va acelerando dentro de ti. Entonces, esa es la forma en que tú te permaneces como Dios. Dios, la vida es ilimitada. Dios es ilimitado, es infinito. A Dios no le hace falta nada. Yo también tengo ese componente dentro. Yo lo reconozco y por eso yo también soy provisto de todo lo que ocupo. ¿Vamos bien? Entonces, este es un tratamiento en específico de adoración para trabajar la provisión. O la salud, en dado caso. O el amor, o la fe, etcétera, etcétera. Lo que ocupemos, ¿verdad? Entonces, podemos leer la síntesis, ¿verdad? Para ir cerrando esta actividad. La gratitud hace crecer tu vida como en un interés compuesto. Número dos. Cuando agradeces, sale de ti un rayo rosa que va a tu presencia. Yo soy. Y viene de vuelta otro rayo, de vuelta con lo que agradeciste dado por la divinidad. Siguiente. Lo que agradeces se queda en tu vida. Lo que agradeces antes de recibir es fe. Que acelera su manifestación. Gracias, Padre. ¿Dudas de la actividad del día de hoy? Sí, Placido. No como duda, sino que también a veces que estamos expresando demasiado, digo, no hay un demasiado, pero cuando en un lugar existe mucho amor, puede ser que ahí se acerque lo contrario, pero para redimirse, para poder ser envuelto por ello. Entonces, no deberíamos sorprendernos y que alguien, por ejemplo, observe, porque esa persona que da tanto amor se le acerca a tantas situaciones desfavorables, pero es para que las vuelvan. Es muy bueno y es el gran error de los amorosos. Los amorosos, por ser amorosos, se vuelven inocentones. Y por ser inocentones, pues los vivales se los agarran de barco, ¿verdad?, al tiro por viaje. Entonces, lo que estamos hablando es de un amor inteligente, es de un amor equilibrado, es un amor que sabe decir no, ¿verdad? Y al contrario, cuando una persona tú ves que sí necesita mucha ayuda y es muy tosca, muy negativa, etcétera, pero tú conoces esto, es que su ser interno, su alma, como sabe que tú sabes, va contigo para que tú lo puedas redimir. Y esto no quiere decir involucrarte con esa persona en ningún sentido personal, quiere decir que tú con el servicio metafísico de visualizarle con los rayos, hacerle servicios, decretos de transmutación, bendición, todo lo que tú sepas, ese ser lo anda ocupando. Entonces, sí estamos hablando justo de un sentido también protegido, ¿verdad?, para tener en cuenta y de servicio. Bueno, pues con esto cerraríamos esta actividad del día de hoy, desde la Torre Académica acá en Culiacán, Sinaloa, para cerrar, haríamos la práctica de la provisión, que es la forma en que se retribuyen por estas actividades. Lo que hacemos es simplemente tomar nuestro donativo en la mano derecha, que es la mano del dar. Vamos a bendecirlo, vamos a agradecerlo y vamos a decretar prosperidad en nuestra vida, si están de acuerdo. Entonces, podemos... Entonces, podemos... Gracias. Gracias. Gracias.